Que solamente me acuerdo la AMG, se lo dejaban visto. No entiendo su actitud, la verdad que no. Alexa Samamé reveló que Cristian Domínguez volvió a escribirle. Alexa, quien tuvo un amorío con Cristian Domínguez, sorprendió al revelar que el cantante volvió a escribirle luego del polémico ampai que protagonizaron en febrero. A través de sus historias, la joven no dudó en contar que el líder de la Gran Orquesta Internacional volvió a contactarla tras el escándalo, cuando se descubrió que mantenían una relación clandestina mientras Domínguez estaba en pareja con Pamela Franco. Ni lo buscaba ni nada. Lo peor de todo esto es que después de todo el chongo que pasó en febrero, al mes, creo, un mes y medio, me mandabas a TikToks motivacionales. Alexa aseguró que el cumbiambero le envió videos de TikToks con mensajes motivacionales, a los cuales Samamé afirmó no haber respondido, lo que habría molestado a Cristian y por ello, se habría negado a compartir escenario con la joven en un evento. La noche del 15 de septiembre, la Gran Orquesta debía cumplir una presentación en la discoteca Aventura en Chiclayo, donde también Alexa estaba contratada como animadora. Sin embargo, Cristian se negó a subir al escenario. Él dijo que no iba a salir si es que yo todavía me iba a quedar ahí. Obviamente no, no, yo no había terminado de trabajar. Tenía que quedar. Me quedé como una hora y una hora más. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray.